La final de la COP 2002 aquí la gente lo vi comiendo a los chusec a los chusec a los chusec arroz con menetra y fusec a los chusec arroz con coneja y chusec mejor amigo dice que lo extraña al pipa el viejo quedo descalificado por decirse infinito Cheo Chan saludo para los muchachos el fifi esta asustado ahorita esta arreglado esta arreglado esta arreglado un botón hace el combo la famosa rompe ortex para que la gente la conozca por la que le ganan a Rino el terror de Rino la que le he recordado en su época se hizo vagabundo cuando era lo mejorcito de Guayaquil en la universidad la coneja en la cabeza la gente lo hizo el tremendo de los poderes vamo poneja todo el caballo de tuya de menetre de menetre de menetre Como dice la gente Oh que penex Un nocheo, un nocheo Miren la cara a la coneja como esta Que sorpresa Chris El que coge el peor es el peor que es el peor que va con un lugar loco Así lo tienen a la coneja O兜 Estaba detallada que se denuestrile Mucho fuego Tok Flor Fue Mil Las No Los No Tiene una música de Chao, Mano Piedra. Tiene una música de Chao, Mano Piedra.